Así es, buenos días compañeros en Estudios Televidentes Diables como habla Televisión Digital. Estamos ubicados en el peaje de Yohoa, aquí en estos momentos donde, bueno, desde allá podemos ver, bueno, que se ha venido un camión desenfrenado. Por poco ocasiona una tragedia aquí en lo que es el peaje de Yohoa. Vemos en estos momentos allá imágenes que les muestra mi compañero Cristian, el Chagui Romero. Nos vamos a desplazar rápidamente donde, pues, aquí pese a que no están cobrando las casetas de bajada, este camión desenfrenado por poco ocasiona una tragedia y se ha, bueno, se ha desviado hacia un paredón aquí donde ha caído. Vemos en estos momentos, ya llegaron las autoridades de la Dirección Nacional de Habilidad y Transporte. Afortunadamente no se registran personas heridas ni personas fallecidas. Este, bueno, este camión iba con destino hacia la zona norte del país. Iba cargado de cebolla. Estamos viendo cómo ha quedado prácticamente aquí en un paredón todas las cebollas esparcidas por todo este lugar. Amigo, ¿hubieron heridos? No, no, gracias a Dios, no. ¿Iban hacia la zona norte? Así es. ¿Y qué fue lo que les pasó? No, pues, se les fueron los frenos, como siempre en este peaje. Usted sabe que está mal ubicado y, pues, se les fueron los frenos. Y había un operativo arriba también, había en cono, solo tenían una vía habilitada, un carril. Y eso ocasionó que hubiera un freno brusco y se... ¿Perdieron el control también en los túmulos? Bueno, la verdad, usted puede ver que más bien aquí se hizo mucho porque por lo menos no hay daños a terceros. Para la zona norte, me dijo que... Así es. Bueno, aquí estamos viendo, pues, parte de los que se conducían a bordo de este camión que prácticamente se le fueron los frenos, lo que está diciendo, por fallas mecánicas prácticamente, pero afortunadamente, pues, no hay personas heridas ni personas fallecidas en este accidente vial tipo despiste, podemos decirlo así. Esto es lo que les podemos informar para Hable Como Habla Televisión Digital, juntamente con Cristian El Chagui Romero. Y el apoyo de Giselle Guevara para Hable Como Habla Televisión Digital, les informó Jeffrey Díaz.